Después de la cédula de búsqueda emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, en donde según ocho personas originarias de Ecuador se encontraban desaparecidas en Fresnillo, el pasado 10 de diciembre. De esta forma se trataba de dos hermanos, dos mujeres de 22 años y cuatro niñas, así como los ciudadanos son Jairo Lucio y Marlon David Genpecat Chamik, Erika Graciela Uncuch Kunamp, de 22 años, madre de las niñas Jerica Yeraldi y Erika Isabela Genpecat Uncuch, de 4 y 5 años respectivamente, además de Mariana Marcel Puencher Ujucam, de 22 años, mamá de Maite Elizabeth y Ema Lisset Genpecach Puencher, quien tiene 2 y 4 años. El día de hoy el Fiscal General de Justicia del Estado nos ha informado que el día 12 de diciembre recibió un comunicado por parte de la Embajada de Ecuador en México para solicitar la intervención de la Fiscalía en la localización de ocho personas ecuatorianas. De manera inmediata, de acuerdo a lo que marca la ley, la Fiscalía emitió las cédulas de búsqueda, pero no por ello significa que el hecho de la no localización se haya dado aquí en Zacatecas. De hecho, de acuerdo a lo informado por la propia Fiscalía, la última geolocalización de uno de los teléfonos se da en Durango y no en Zacatecas, no en nuestro estado. Asimismo, Rodrigo Reyes Muguerza, Secretario General de Gobierno de Zacatecas, en un comunicado señaló que de acuerdo a las investigaciones fue informado que uno de los teléfonos de los desaparecidos fue ubicado en el estado de Durango. Todo esto de acuerdo a que el pasado 12 de diciembre la Embajada de Ecuador pidió a la Fiscalía de Justicia la intervención para localizar a la familia ecuatoriana. Hay que recordar que hace algunos meses, hace un mes y medio, sucedió algo similar con una familia colombiana, cuyo último contacto había sido registrado aquí en Zacatecas, pero que una vez que se llevó a cabo la investigación, supimos que fueron privados de la libertad en la zona de Cuencamé. Es por ello que de manera inmediata, en el caso de las personas ecuatorianas, la Fiscalía de Justicia del Estado, junto con las autoridades locales, han iniciado los protocolos de búsqueda necesarios. En estas épocas decembrinas, la autoridad zacatecana, el estado zacatecano, el gobierno de aquí, de Zacatecas, seguiremos reforzando las carreteras de nuestro estado para que nuestros paisanos, nuestras paisanas puedan circular con tranquilidad. Y también, debemos decirlo con toda contundencia, seguiremos apostándole a que sus derechos no se vean vulnerados ni aquí, en Zacatecas, ni en ningún otro estado. Por ello, hemos instalado diversos puntos de vigilancia, de atención para nuestros paisanos, para que ellos puedan denunciar y para que ellos puedan informar sobre cualquier abuso del cual estén siendo víctimas. Seguiremos empeñados en que pasemos una temporada dicembrina pacífica y, sobre todo, muy enfocados en proteger los derechos de nuestros paisanos. Y también seguiremos colaborando con las autoridades de otros estados para apoyar en todo lo necesario y asegurar que cualquier persona pueda transitar con libertad y con seguridad en nuestras carreteras. El secretario añadió que hace unos meses otra familia de origen colombiano desapareció el pasado 27 de octubre de 2023 en el municipio de Calera, la cual estaba conformada por dos adultos y tres menores de edad y que fueron localizados días después en la zona de Cuencamé, en el estado de Durango. Mencionó que en estas épocas decembrinas se reforzarán las carreteras para que los paisanos puedan circular con tranquilidad y apostando para que sus derechos no se vean vulnerados, creando distintos puntos de vigilancia.